La salsa, la salsa picante que te da sabor Y te la sonamos así Suéltala Lamento saber que se derrumba El sueño de amarnos nosotros para siempre En salsa somos Estilo Un solo rostro No te dejes engañar Las seis y media no han llegado Nuestro avión ya tiene que partir Satisfaciendo tu sentido auditivo Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Pieza por pieza Escúchalas En versión salsa Salsa Combo extremo Con las mezclas de DJ Jackson El alto voltaje El alto voltaje Quiero decirte que quiero si no estás Me muero, mi llanto no para por ti No quiero decirme a tontas Me exces, me rompes los ojos de la realidad No quiero decirte amo si no estás Te llamo, tú eres la luna y el sol Yo quiero decir, muchachos La miel de tus ojos desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas En rabias llamadas Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor No quiero andar como la gente Rallar locamente a paredes con rojo y amor Yo quiero morder tu fijada Rasgarte la espalda Llevarte la sangre, el ardor No quiero invitarte a una cena Con velas, poemas y rosas de intenso color Yo quiero llevarte a mi cama Gritar mientras cae mi cuerpo en desesperación No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas En rabias llamadas Yo quiero Contarles de otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor Porque la vida no es así Como la pintan por ahí El amor tiene otro color El amor tiene otro color El amor tiene otro color Extremo Si me besas en la boca a ternurar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande En tus labios rojos solo hay dulzura Y un camino a ternurar Entre paredes rojos Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como loco En mi cuarto En mi cuarto solo Como un tonto Y la verdad Y la verdad yo cometí un desliz Pero confesé Si es verdad Si es verdad que no crees El amor tiene otro color Yo soy culpable Yo soy culpable Lo mismo que tú Los dos hemos perdido el cielo Y una sonrisa No me pidas perdón Te lo ruego Me quede nada Nuestro esfuerzo valió El mar se enfureció Y mi barca Cayó hasta el fondo Aceptar que la vida es distinta Todo cambia cuando pasa el amor El vacío que se siente en el alma No lo refleja ningún corazón Cuando me pidas perdón Te lo ruego Que yo he pecado lo mismo que tú Cada vez que lo intentamos de nuevo Termina en llanto La manera como tú me lo pides No tiene sentido común Es como pedirle a la tierra Que no que no de más puertas al sol No me pidas perdón Te lo ruego Intentamos que ya todo acabó Es que tú y yo no serimos tan Que ya no puedo Desde Ciudad Guayana Aquí está Aquí está El Combo El Combo Extremo Extremo Es preciso decir Que no DJ Jackson Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Y estoy Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar Por ti Mezclando 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 El sueño El sueño de amarnos Para siempre No quiero saber Que fue mi culpa Tal vez No puedo decir Fue culpa tuya Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Con esta canción Pido una tregua Que vestida de blanco Hasta tu puerta se va Mojada con lágrimas De mi corazón Cuanto ha llorado de nuevo Tu amor Busco la posibilidad Y con este amor luchar Insistir una vez más Y ganarle a la rutina Que este amor hoy contamina Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa DJ Jenson Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Sin ti, sin mi La vida estorba Contempla al mundo Y se descubre sola Que está desnuda Sigue corriendo Tras de una sombra Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti, por mí El tiempo vuela Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero a tu La salsa Suena y se escucha con El combo El combo Extremo Suéltala Son las seis y media Y no han llegado DJ Jenson Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora Ahora no me importaría Morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento Partiremos Este será el peor De mis viajes No sé si podré Recuperarme Ir a actuar A esa gran ciudad Aún siento tus manos Acariciar mi piel Siento tu perfume Que me quema y me quema Hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo anda frío Siento el vacío Si tú no estás Desde Ciudad Guayana Para todas las nenas Suena El combo Extremo Está mezclando Está mezclando DJ Jepson No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo contigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Un amor Ere nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tienes dos En tu mirar Me has vuelto A despertar el amor Vuelvo a dejar Lo oscuro de mi vida Y atrás Antes de conocerte Te invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De tus momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto A despertar el amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Hacia atrás El consumo El consumo Extremo Es tanto el tiempo Es tanto el tiempo Que llevo Sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuanto te quiero Hago mil cosas Para llamar tu atención No te das cuenta No te das cuenta Quizás Te burlas de mi Cuando te miro ¿Qué pasa? Te espero de ti En esa cara tan linda Tú me sorrías Pero te sigues Y ni siquiera me ves Muchacha lindas Me caso Por favor Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día En que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo llegar Espero que tú Ya te des cuenta El sello publicitario Que marca un estilo En Oriente El poeta De la salsa Adián B José Luis Villar Daniel HD Es tanto el tiempo Que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta Cuando te quiero Hago mil cosas Para llamar tu atención No te das cuenta Quizás Te burlas de mí Cuando te miro Que pasas Espero de ti En esa cara Tan linda Tú me sonrías Pero te sigues Y ni siquiera me ves Muchacharindas Me caso Por favor Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir Desde el primer día Que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor No me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y dos Volveré Volveré Qué difícil es Vivir sin tu amor Ay, por la vida mía La fuerza de mis días Con tu amor Volveré Volveré Pronto estaremos juntos Te quiero tanto, amor El tiempo pasa El tiempo pasa Espérame Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y dos Volveré Que difícil es Que difícil es Vivir sin tu amor El conmigo Sabor, sabor Extremo Salsa Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejará de hablarme Con tu voz Busco y no encuentro Un dolor Su amor Está despierto y no entiendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia Fue diferente a las demás La guardo en la memoria La guardo en la memoria Herida que no cerrará más La conocí una tarde Desde que llueve sin parar Una mirada suya Y algo en mi empezó a girar Y entonces Nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Por rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mi como yo en ella Dime cuando parará la lluvia En mi corazón Aquí está El tomado Extremo Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Hay algo que no te he dicho Porque ya sé lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta tu abrigo Y ahora me pregunto Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte El sueño de tocarte en mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe Ser tu amor Ser tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción a tu especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Qué bonito es vivir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Te lo vuelvo a repetir Que tu amor Solo será para mí Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía La chica es mía Casi, casi mía Música Vaya Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Te quiero tener aquí, para tocarte, para besarte, para hacerte feliz Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Una atracción, algo especial, de ti me quiero enamorar Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Mi amor, que estoy aquí, para entregarte todo lo mejor de mí Somos los creadores del Combo Extremo El Combo Extremo Adiante, DJ Jackson